Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Cuando Demeto Semir y Oguzanko se casaron en 2022, golpeó la agenda de Turquía como una bomba. Pero, lamentablemente, al poco tiempo anunciaron que se marchaban por acuerdo. Esta separación fue recibida con gran sorpresa por sus seguidores y fans. Recientemente, Demeto Semir se ha hecho un nombre en el mundo de las revistas con los numerosos programas en los que participó y las declaraciones que hizo. Cabe destacar especialmente que recientemente salió a la palestra con noticias sobre su hermana. Se reveló que Derja Semir participó en el video musical de un famoso cantante. Esta situación tuvo amplia repercusión en la prensa sensacionalista, y fue seguida con curiosidad por los fans de Demeto Semir. Estos nuevos acontecimientos en la vida de Demeto Semir siguen despertando curiosidad sobre su carrera y su vida privada. Parece que los proyectos futuros del famoso actor y cómo moldeará su lugar en el mundo de las revistas se irán aclarando con el tiempo. Demeto Semir aparece con frecuencia en los titulares de las revistas tanto por su exitosa carrera como por su colorida vida privada. La boda de su hermana Derja Semir con Yals Kal en 2021 estaba en la agenda cuando Demeto Semir no asistió. Esta situación fue ampliamente cubierta en la prensa sensacionalista, y convirtió la relación entre los hermanos en un tema de curiosidad. Se afirmó que la razón por la que Demeto Semir no asistió a la boda de Derja Semir fue que ella estaba filmando una serie en sesme en ese momento y, por lo tanto, no pudo asistir a la boda. Sin embargo, los chismes de los tabloides afirmaron que la verdadera razón era un desacuerdo entre los hermanos. Estas acusaciones aumentaron el interés público por la vida privada de Demeto Semir. Los éxitos profesionales del famoso actor y la evolución de su vida privada son seguidos de cerca por los medios y sus fans. Se esperan con impaciencia los proyectos futuros de Demeto Semir, y su situación en el mundo de las revistas. Demeto Semir reaccionó con dureza a la noticia publicada recientemente en la prensa sensacionalista sobre su relación con su hermano mayor Derja Semir en su cuenta de redes sociales. El famoso actor dijo, «Tengo una muy buena relación con mi hermana. ¿Por qué tengo que hacer esta declaración? Piénselo». Se opuso a las especulaciones de los medios mediante una declaración. Esta declaración de Ostemir se hizo para enfatizar que su relación con su hermana era muy buena, y que las noticias en el mundo sensacionalista no reflejaban los hechos. Sin embargo, los medios especularon sobre la falta de asistencia de Demeto Semir a la boda de Derja Ostemir y los supuestos desacuerdos entre ellos. Con esta declaración de Demeto Semir, el público conoció cómo era realmente la relación entre los hermanos. Los medios de comunicación y sus fans siguen atentamente la evolución de la carrera y la vida privada del famoso actor. Las acusaciones sobre las relaciones de Demeto Semir con su hermana mayor, Derja Ostemir, tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Las acusaciones comienzan con la incredulidad de Demeto Semir hacia el marido de su hermana, Yals Galé. Se afirmó que esta situación creó frialdad entre los hermanos, y fue una de las razones subyacentes por las que Demeto Semir no asistió a la boda de su hermana. Otras especulaciones son que cuando Demeto Semir se casó con Oguz Sankos, su hermana mayor, Derja Ostemir, no se llevaba bien con Oguz Sankos. Estas acusaciones añadieron una nueva dimensión a la vida privada de Demeto Semir, y se convirtieron en tema de discusión en la prensa sensacionalista. Sin embargo, Demeto Semir se opuso a estas acusaciones con las declaraciones que hizo en sus cuentas de redes sociales, y afirmó que se llevaba bien con su hermana, y que los medios exageraban las cuestiones familiares. El célebre actor siempre se ha mantenido alejado de este tipo de especulaciones en su vida privada, y ha priorizado su derecho a la privacidad. Recientemente, ha habido otro acontecimiento notable en el mundo de las revistas, han comenzado a discutirse las acusaciones de que el hermano mayor de Demeto Demeto Semir, Derja Ostemir, también está en proceso de divorcio. Se afirma que Derja Ostemir tuvo problemas en su matrimonio con su marido Yald Galey y decidió divorciarse. La noticia de que Derja Ostemir tomó una decisión similar en su vida privada después del divorcio de Demeto Semir sorprendió a los medios y a sus fans. Estos acontecimientos similares, especialmente entre los hermanos, recibieron una amplia cobertura en la prensa sensacionalista y despertaron curiosidad. También fue motivo de curiosidad la relación de Demeto Semir con su hermana, y el tipo de apoyo que mostró en este proceso. El hecho de que ambos hermanos estuvieran bajo la atención de los medios y del público durante este periodo muestra que fue un proceso importante para proteger sus vidas privadas y cómo moldear su futuro. En los próximos días se esperan más detalles y novedades sobre el proceso de divorcio de Derja Ostemir. Parece que esta nueva agenda del mundo de la revista seguirá siendo seguida de cerca por los fans y las masas de Demeto Semir. El comportamiento de la hermana mayor de Demeto Semir, Derja Ostemir, que asistió a su boda, confirmó la supuesta tensión entre los hermanos. Según la noticia de la prensa sensacionalista, Derja Ostemir dejó el brazo de su marido Yald Galey después de que las cámaras la vieran durante la boda y no quisiera posar con su marido. Esta situación respalda las acusaciones de tensiones de larga data entre los hermanos. Los acontecimientos en la vida privada de Demeto Semir y los acontecimientos que vivió su hermana mayor Derja Ostemir tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas y sorprendieron a sus fans. Esta actitud de Derja Ostemir, que asistió a la boda de Demeto Semir y no quiso posar con su marido ante las cámaras, provocó diversos comentarios en los medios y el público. Acontecimientos así en la vida privada de ambos hermanos parecen ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo. Se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre las relaciones entre hermanos y la vida privada de Demet y Derja Ostemir. Durante este periodo, el interés de la prensa sensacionalista y los fanáticos seguirá siendo la curiosidad por comprender los factores que afectan la vida de los hermanos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.